¿Cuéntan los que lo vieron? Yo no estaba, pero me lo dijeron. Que había una vez una niña que tenía ojos de color de cielo. Parece que le quedaron así de tanto mirarlo, así que ya no lo hizo más. Ahora miró el mar. Y el color de ojos no le cambió. Pero sus lágrimas ahora son de sal.